El aumento de la habilidad de la atención te lleva al éxito y hay un libro que recomiendo, me traje los libros que recomiendo acá, Focus, de Goleman. Goleman es el padre de la inteligencia emocional y porque él habla de Focus, porque él habla de Enfoque y porque él habla de Focus. Las emociones, el mal manejo de las emociones, la gestión emocional que ustedes tengan son los que las llevan, los pueden llevar al desenfoque. Si no manejo bien mis emociones y me siento demasiado feliz y eufórico, puedo perder una venta. Si me siento muy triste, puedo perder una venta. Si me siento muy bravo y tengo mucha injusticia dentro de mí, puedo perder y no queremos eso, ¿verdad? Si me siento muy triste, ¿qué puede pasar? ¿Por qué? Porque las emociones nos desenfocan y cuando aprendemos a manejar adecuadamente nuestras emociones a que no saben lo que está pasando con nosotros, nos estamos transformando ¿en qué? En mejor persona. ¿Sí o no? Y cuando nosotros entonces encontremos la madurez de este negocio, la madurez de este proceso y este va a ser nuestro año. ¿De quién va a ser este año? De nosotros, ¿verdad? De cada quien. Entonces, pero tenemos que tener herramientas en las manos. Si nosotros desperdiciamos las herramientas profesionales que pueden haber y las dejamos de tener en nuestras manos, dejamos de observarnos cómo nosotros movemos los dedos mientras hacemos una venta, cómo movemos los ojos mientras hacemos una venta y no nos prestamos atención, difícilmente vamos a poder tener un encuentro con nosotros mismos. Tenemos que conocernos mucho. ¿Sí? Sí como que el gran descubrimiento. ¿Sí? Finalmente me conocí, finalmente me reconocí. La palabra atención viene del latín atender. Significa ir hacia. Si nosotros estamos distraídos a que no saben hacia dónde vamos a ir. Hacia ninguna parte. ¿No les ha pasado que de pronto pasa un trimestre del año y ustedes han ido hacia ninguna parte?